Desde Walt Disney World Resort en Orlando, Florida y directamente desde el Western Stage en Treasure Island Bienvenidos a la fiesta de año nuevo de Walt Disney World Démosle la bienvenida a los conductores de este evento Él es el anfitrión del show matutino de Mañanita y ella, la introvertida conductora de Cotorreando Damas y caballeros, Roberto Anglelli y Luisa Fernanda Buenas noches, muy buenas noches Bienvenidos a esta gran fiesta, esta fiesta de este nuevo año Gracias a Walt Disney World, por supuesto, por permitirnos estar aquí por disfrutar junto a todos ustedes Una fiesta que será inolvidable La gente está portándose muy bien y el caballero que viene a continuación es un galán Rompecorazones, dice que con sus canciones y algunas dicen que por su pinta Pues bueno, es que está guapo, está grandote, está machote ¿A quién no le gustan los hombres machos? A mí no me gustan los hombres machos Bueno, no, pues qué bueno que no te gusten me hubiera yo preocupado mucho Pero además de todo, canta música norteña, sabrosa ¿Y quién es él? Vamos a presentarlo Pues ya, ¿cómo va? Con ustedes, señoras y señores El señor Javier Alonso A mí no me gustan los hombres machos Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré 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 Podré dormir en otra cama y sentirme igual Podré entregarme en otra espalda solo por placer Podré decir algún te quiero y a mí otra vez Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos sin tu compañía ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Yo soy Cante y Cante! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Déjame pasar por acá! ¡De este lado! ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Hasta la versión consistente! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Me heucho que salen! ¡Trombie de Sonora México! y sacar tus propias canciones o siempre van a ser puras romanticonas que ya conocemos. No, 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 claro que sí, componemos, estamos en este proceso, ahora Dios quiere la compañía nos da la oportunidad de poner nuestros propios temas. Bueno, pues ya sabes que como siempre te deseamos la mejor de las suertes, que triunfes mucho y que te vaya muy bien. Gracias, gracias a todos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, pero te voy a invitar a que acompañemos a Rosana, porque Rosana ha estado aquí en Orlando dando vueltas por todos lados y está de aventura en aventura y vamos a ver en qué aventura se encuentra ahora. Vamos con Rosana. ¿Por qué quería tocar de oído? Ah, sí, eso está muy interesante, muy interesante. Que ustedes no sabían que este Mickey puede hablar español. Bueno, además de otro idioma, también español, Pal Mickey o Amigo Mickey sirve como una guía turística para todos los visitantes que vienen aquí a Walt Disney World. Los Imagineers crearon este guía turístico que ofrece recordatorios sobre desfiles y horarios de espectáculos, comparte historias y datos curiosos y recomienda atracciones. Estos auriculares se llaman Oídos al Mundo y ofrecen en cinco idiomas una narración sincronizada para todas las atracciones más populares de Disney. Hola, Rosana, bienvenida a México. Aquí tenemos diferentes pins, los cuales nuestros invitados quieren o gustan cambiar una con nosotros, el cual sea su favorito, y ellos nos dan uno que ya no guste. Bueno, como ya ven en Walt Disney World, el idioma no es un problema, todo el mundo se entiende. Cuando regresemos, Azul Azul nos canta, apretadito. Y más adelante, Aline Hernández nos canta su éxito, invierno.